Hola, hoy veremos cómo definir las direcciones de facturas y de envíos en los interlocutores comerciales. Primero debemos saber que podemos definir tantas direcciones de facturas como de envío sean necesarias. Comencemos en interlocutores comerciales, datos maestro del IC, buscamos al cliente, seleccionamos y nos vamos a la pestaña direcciones. En ella tenemos destinatario factura y envío y enviar a. Es donde se realiza la entrega. Ambos pueden ser la misma dirección o pueden ser diferentes. Ahora bien, para definir una nueva dirección de facturas, ¿cómo hacemos? Nos colocamos aquí en definir nuevo, colocamos un título, colocamos la dirección, esta dirección que nos ha facilitado el cliente. Llenamos toda la información y simplemente pulsando sobre la otra dirección ya se ha guardado la dirección de factura. Ahora bien, yo quiero que esta misma dirección sea la de entrega. Me coloco sobre la dirección y en el botón que tenemos abajo es decir copiar dirección a dirección de entrega. Pulsamos y simplemente lo que hacemos es cambiar el título. Podemos poner entrega a Barcelona. De igual forma marcamos otro lado y ahí tenemos la dirección de entrega. Si lo queremos definir como estándar simplemente lo marcamos y en el botón fijar estándar pulsamos y ya queda fijo. Igualmente con la dirección de factura. Ok, ya quedó. Como estándar siempre se va a usar esta dirección de factura y esta dirección de entrega. También puede ser una dirección diferente a la de factura a la de la entrega. Ahora actualizamos y vamos a realizar un pedido. seleccionamos y nos vamos a la pestaña de logística. Allí vemos que nos dice enviar o entregar este pedido en esta dirección y enviar la factura a esta. También la podemos cambiar. Podemos colocar envíame este pedido a esta dirección y la factura a esta dirección. Esto lo podemos ir modificando a pesar que ya tenemos un estándar. Simplemente lo que hacemos es completar la información y añadimos. Ahora bien ¿Qué pasa si queremos ya eliminar una dirección que el cliente ya no usa? Simplemente nos posicionamos en la dirección, botón derecho, eliminar dirección. Le decimos ok. Igualmente en envío ya que no lo está utilizando. O simplemente hacemos y actualizamos. De esta forma podemos agregar direcciones de factura y de entrega tanto de clientes como proveedores.